Bueno, escogí mi carrera porque desde pequeño me apasionaba. Quería descubrir que había más allá, detrás de una simple pantalla, unos simples juegos. Y gracias a Santo Tomás lo he podido conseguir. Escogí Santo Tomás primeramente porque está en mi ciudad y poder estudiar la carrera que yo quiero. Y en mi ciudad no hay nada mejor. Y aparte Santo Tomás te desarrolla tanto como persona como profesional. Fue un gran desafío, lleno de nuevas metas, llenos de nuevos objetivos. Pero gracias a las diferentes actividades de Santo Tomás, como escuela de líderes y club de debates, pude lograrlo. Lo que más me gusta de la Maya de Analista Programador es su versatilidad. Diferentes puntos en los cuales uno puede especializarse y ser un gran profesional. Además, la Maya entrega diferentes certificaciones como diseño de software y base de datos. ¡Suscríbete al canal!